Hola queridos noctógrafos, esta semana tenemos programa extra, una semana con dos programas que no es lo habitual, es el programa número 81 por un motivo más que justificado, así que por favor abrid bien vuestros oídos, abrid de par en par vuestro corazón, vuestra mente, vuestra solidaridad y vuestro buen rollo, que David, al cual le doy los buenos días, buenas tardes, buenas noches, y yo os lo vamos a explicar, David. Extra, 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 extra del noticiario, sí señores, capítulo extra, porque vamos a intercalarlo fuera de nuestra secuencia habitual de un capítulo por semana, y nada, pues en este capítulo, en este episodio, tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Mario? Claro que sí, una invitada que yo fui invitado de su podcast, y hoy ella es invitada del nuestro, y además es una invitada de peso, y no porque esté gordita, no, no, que está divina de la muerte. Está topenda, topenda. Vamos a presentarla, si decimos solamente Sandra o Sandrita, a lo mejor la gente no sabe quién es, David, ¿tú qué crees? Yo creo que si dices Sandra o Sandrita, se van a quedar un poco escasos. Venga, pues da pistas, va, da pistas, rápido. Si decimos que es parte de un destino. ¿De un destino cuyo nombre quiero que me explique? Venga. Venga, de un destino como, por ejemplo, Sifaka. Por ejemplo, es la creadora, Sandra Boyaure, es la creadora del podcast Destino Sifaka y del blog Sifaka.com, que tenemos aquí con nosotros. Hola, Sandra. Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí peleándonos por presentarte. Que ya empezamos a pisarnos. Sí, 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 como nos gusta. Bueno, la verdad es que aquellos que estén viendo el vídeo, aquellos de vuestros oyentes que estén viendo el vídeo, seguramente ya me habrán visto enrojecerme, no es algo a lo que esté muy acostumbrada estar de este lado de la barrera, yo normalmente estoy del lado en el que estáis vosotros, y bueno, pues os agradezco muchísimo el que hayáis querido contar conmigo en este episodio especial, y quién lo iba a decir, ¿no? Que yo iba a ser, además de oyente de vuestro podcast, pues invitada. Claro que sí. Sandra, por favor, cuéntanos tu podcast de fotografía, por si nuestros oyentes no tuvieran a bien conocerlo, ¿de qué trata? ¿Quién eres? A ver, ¿qué nos enseñas? Bueno, pues sí, efectivamente, como decía David, yo soy la productora y presentadora, aunque suene así muy rimbombante, de un podcast que se llama Destinos y Faca, es un podcast sobre fotografía de viajes, en el que, bueno, pues un jueves de cada dos entrevisto a algún invitado que tenga una relación muy especial, o bien con la fotografía o bien con los viajes, normalmente suele ser con las dos, no tienen por qué ser obligatoriamente fotógrafos profesionales, hay veces que ha venido gente que era aficionada, y bueno, pues la idea es que a lo largo de esa charla yo intento exprimir al invitado al máximo, porque considero que es una persona que tiene un perfil particular, que tiene mucho conocimiento sobre la fotografía y que normalmente suele ser gente que ha viajado bastante, y entonces, bueno, pues a lo largo de esa charla intento, digamos, que sacarles el máximo de todo aquello que saben con la idea de compartirlo con los oyentes y que los oyentes, mientras se están entreteniendo, pues que aprendan también de estas personas. Qué bueno, o sea, fotografía, viajes, David, tú eres, aprendí de fotógrafo y te vas a viajar mucho este año, yo creo que tú tienes que escuchar a Sandra, ¿no? Yo la escucho, yo sigo su podcast, y la verdad que las entrevistas que hace Sandra a mí siempre me han gustado particularmente, porque cuando, bueno, por lo menos desde mi punto de vista subjetivo, ¿no? Cuando terminas de escuchar, te da la sensación de que no ha quedado nada en el tintero, ¿no? Hay veces que tú, como oyente, estás escuchando una entrevista y se te ocurren cosas, ay, pues le podría haber preguntado aquí, o le podría haber preguntado... Y siempre pasa con Sandra como que hace un recorrido muy completo por toda la biografía o por cada uno de sus entrevistados, que te da la sensación de estar saciado, ¿no? Es decir, me he enterado de todo lo que este hombre podría aportar y no se me ocurre ninguna otra pregunta que no haya hecho Sandra. Y eso es un poco una de las cosas que yo destacaría de ella. O sea, que fijaos que cada vez que traiga a un invitado, si os pasa lo que a mí, sabréis mucho más. Chapo. Oye, Sandra, dime una cosa. Aunque el target, ¿no? O sea, lo que queremos sacar de este podcast de hoy es una cosa que os vamos a contar a continuación, porque tenemos un objetivo muy claro que os exijo amistosamente que lo hagáis, ¿vale? Sandra, antes de meternos con el plato fuerte, dime, a ver, te voy a apretar un poco a ver la memoria, ¿vale? Así rápidamente, cuatro o cinco invitados que hayas tenido, ¿vale? Pero de cada uno de los invitados, con lo que te quedaste. De fulanito me encantó esto, de menganito lo otro. Así, pum, pum, pum. Toma. Eso es apretar en toda regla, ¿eh? Toma, toma. Este cuando aprieta... Mira, Sandra, ahora me entiendes, ¿no? Sí, sí. Ahora me entiendes ahí, todo el día aquí al lado del pollo. Sí, sí. Sobre todo porque después de 40 episodios, menos dos que he grabado yo en solitario, en fin, elegir solo a cinco y de esos cinco reducirlo en una frase, la verdad es que es una tarea un poco complicada, pero bueno, acepto el reto. Venga, vamos, a ver, ¿quién te viene a la mente? Un fotógrafo que hayas entrevistado y que digas, me quedo con esto de él. Pues mira, de Iñaki Relanzón me quedo con su compromiso por la naturaleza. Me pareció una persona extraordinaria, efectivamente, y con unas ganas de cambiar el mundo que yo creo que, en fin, son difícilmente explicables o difíciles de replicar, ¿vale? Bien, Iñaki Relanzón. Venga, otro más. ¿Qué más? Pues mira, de Antoni Cladera... Sabía que lo ibas a decir, no sé por qué. No sé por qué. Porque es un gran tipo y mejor fotógrafo, ¿cómo no? Sí, sí, desde luego. De Antoni Cladera me quedo con su persistencia y su tenacidad. Es una persona que empezó en muchas áreas de la fotografía y al final se ha decantado por la astrofotografía que, además, sufrió una lesión hace unos cuantos meses y ahí ha seguido, ha superado su lesión y no solo la ha superado, sino que hace unas fotos que, en fin, yo le tengo mucha envidia a sus fotos. Yo de Antoni Cladera me quedo con que es de Menorca y le digo que vocalice cuando hable conmigo, por favor. Es que los de Fotopills, macho, para entenderlos, hay que ser de Menorca, eh. Sí, la verdad es que sí. Yo cuando leíse... Dime, dime, David. Son peor que yo. No, no, tú hablas muy clarito. La verdad es que a ellos, cuando los entrevisté la primera vez, además que los entrevisté a los tres, y que vosotros tenéis un poquito de experiencia en eso porque también han pasado por el podcast, yo tuve que hacer un gran ejercicio de atención porque entre que hablaban los tres a la vez, los tres con el acento, sí, sí, fue un reto, la verdad. Un poco duro. Venga, otro más. Pues mira, de Raúl Moreno me quedo con su sensibilidad a la hora de fotografiar a la gente. Es un fotógrafo que ha estado muchas veces en Chernóbil, tanto en Ucrania como en Bielorrusia y bueno, pues es una persona que ha desarrollado una sensibilidad muy especial a lo largo de los años y tiene una forma de fotografiar a la gente que yo creo que, en fin, que transmite muchísimo y al mismo tiempo respeta a su sujeto, pero te hace comprender la dificultad de la situación en la que se encuentra esa gente y bueno, pues creo que eso es muy difícil de conseguir y que él lo ha conseguido y con una humildad además tremenda que ya os digo que yo admiro mucho. Bueno, me estás recordando. ¿Tino Soriano? Sí, sí, claro. Tino Soriano también. Bueno, Tino es el maestro de maestros con lo cual, bueno, pues yo creo que Tino es del que todos deberíamos de aprender una persona también con una humildad tremenda y de hecho que me sorprendió mucho que me dijera que sí porque yo al fin y al cabo cuando le escribí para entrevistarle yo, vamos, sigo sin ser nadie, pero en aquel momento menos aún Era menos todavía Nadie había oído hablar del podcast y no me puso absolutamente ningún problema todos fueron facilidades, el día que tú quieras, la hora que tú quieras y en fin, yo me quedé asombrada. Tino es encantador. Yo en una semana que estuve con él en Cuba aprendí, o sea, más que en seis meses haciendo otras cosas, de verdad, ¿eh? Súper encantador. Bueno, pues te queda uno solo, venga, vamos. Hombre, me quedas tú, Mario. Espera a los que me voy. Espera a los que me voy, yo os dejo solo. Escucha, Sandra, di la verdad de Mario. Si necesita estar media hora hablando, Sandra se confía. No, di la verdad de Mario. No, di la verdad de Mario y desmonta ya el mito y venga, cerramos y se acabó. Pero si es que de Mario no tengo ningún mito que desmontar. Vamos a ver, una persona con su generosidad, aparte de lo buen fotógrafo que es, pero esa forma que tiene el de comunicar y de hacer comunidad, fin, ya la quisiera yo tener para mí. Eso es quizá lo que destacaría de la charla que tuvimos juntos, aparte de lo que me enseñaste de fotografía nocturna, que yo evidentemente no sabía nada. Fue divertida, ¿verdad? Sí, sí, yo me lo pasé muy, muy bien. La verdad es que es eso, yo me quedo con eso, con tu capacidad de hacer fácil lo difícil. Eso a David también se le da bien. A David también se le da bien eso. Sí, porque si no fuera... A David era un bonito suyo. Y sobre todo eso de hacer comunidad, ¿no? Es verdad que en el podcast lo hacéis los dos, porque yo creo, Mario, que sin David estarías muy cojo y esa réplica que te da él siempre... Yo me río mucho con vosotros y además que os llevo escuchando desde el principio y tengo algunos episodios en mi mente, en fin, bastante con los que te he dicho. Sí, ha habido algunos por ahí épicos. Sí que me quedaría cojo y fíjate que tengo tentación semanalmente de mandarlo muy al garete y hacer yo lo que quiero solo, pero... Es mutuo, es mutuo, es mutuo. Ay, pero digo, venga. Es mutuo, es mutuo. Nos creemos mutuamente. Que yo estoy de acuerdo con... Mira, para que veas que no todos somos como tú de sinvergüenza. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Sandra sobre tu persona y además añadiría los grandes colaboradores que tienes a tu alrededor, que sin ellos serías una mierda pinchar en un palo, ¿sabes? Ay, gracias, gracias. David, tú no te cortes. Exprésate como si este fuera tu podcast así a guay. Efectivamente, como una larvilla que nace ahora en primavera, serías. La verdad. Es verdad. Yo siempre digo que fotógrafo nocturno no es Mario, son un millón de personas. No, pero todo suma, todo suma. Ahora que nos has abierto un poco el apetito de que la gente conozca tu podcast, pues nombrando a estos fotógrafos, bueno, pues los podcasts requieren un trabajo, requieren un esfuerzo, requieren una economía para mantener hosting, equipos, etcétera, etcétera. Y nosotros escuchamos tu último programa y un poco nos saltaron las alarmas del corazón, ¿no? Y las alarmas del corazón son unas alarmas que hay que llamar al 112 de inmediato. Entonces, pues nuestra llamada al 112 fue escribirte un correo y decirte, oye Sandra, que aquí estamos nosotros para lo que haga falta. ¿Puedes contarnos un poco? Porque nosotros sabemos de qué hablamos, pero la gente que nos escucha a lo mejor no, ¿no? ¿Qué queremos hacer con este programa? ¿Vale? ¿Por qué vamos a remar juntos? Venga. Bueno, pues la idea es un poco dar a conocer no solo el proyecto en sí de lo que es Destino Sifaca, sino evidentemente todo el trabajo que hay detrás. Es verdad que contaroslo a vosotros es un poco absurdo, porque vosotros ya sabéis perfectamente todo el trabajo que hay detrás, pero quizá muchos de los oyentes no se den cuenta del compromiso que supone, en vuestro caso, llevar 81 episodios grabados y en mi caso 40. Y es que no solo hay que hacer la grabación, que es la parte más lúdica de todo este trabajo y es la parte más divertida, pero siempre hay una parte muy grande de preparación, porque hay que elegir al invitado, hay que preparar la entrevista, hay que saber si esa persona es adecuada para el perfil del podcast. Evidentemente hay que perseguirlo para que quiera grabar contigo y os cuento, por ejemplo, que uno de mis próximos invitados, he tardado un año en conseguir grabar la entrevista con él. De hecho, incluso le llegué a pedir disculpas por haber sido tan pesada y él me decía que no, que al revés, que bueno, que al revés, que lo había agradecido. Porque, bueno, pues le habían ocurrido una serie de cosas y luego, en fin, bueno, pues no se habían podido dar las circunstancias para que pudiéramos grabar. Y entonces, bueno, pues esa tenacidad, digamos, y toda esa labor de producción, pues requieren un tiempo loco. Loco, que yo, por ejemplo, en tu caso, David, que además llevas dos podcasts, y dos hijos, y dos hijos, y media red, y media red de podcasts. Y un trabajo con horarios y con días muy concretos, porque es verdad que Mario y yo, en ese sentido, tenemos un poquito más de libertad, pero yo no sé cómo lo haces. Yo, es que eres mi ídolo, vamos. ¿Dónde te lo acabas de poner? ¡Ay, el ego! Pues mira, di que no, pues que tú me entiendes. Pues intentando organizar, intentando, la verdad que hay que intentar organizar. Si vosotros os tenéis que organizar, pues cuanto más tareas tienes, el calendario helical del iPhone, a tope funcionando siempre, y si te organizas, y bueno, pues luego en casa tienes todo el apoyo, ¿no? Para poder hacer este tipo de actividades que al final lo quitas de tiempo de ellos, de tiempo de la familia, etcétera. Pero sí, sí es complicado. Y por eso, también tú estás aquí, y yo pues quiero empezar, ¿no? Y lanzar un poco el mensaje, ¿no? Es decir, que cuando una compañera está haciendo un trabajo excelente y necesita que se le eche un cable, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y también, a mí me gustaría un poco concienciar, concienciar a la gente, que está quizá demasiado acostumbrada, pues a, bueno, a escuchar contenidos, como son los podcasts o vídeos en YouTube, o a consumir muchos contenidos de forma totalmente gratuita. Oye, pues que eso, como tú decías antes, ¿no? Sandra tiene un trabajazo detrás impresionante, y que hay veces, pues, que circunstancias de la vida no te permiten sostenerlo por tus propios medios, ¿no? Entonces, pues, si conseguimos algo de eso con este episodio, no solo para poder ayudar o echar un cable de manera puntual ahora, ¿no? Sino también un poco como generar un poco de conciencia de que la gente que está detrás de los micrófonos, detrás de los canales de YouTube, detrás de los blogs de fotografía, detrás de las cámaras subiendo fotos a... Son personas humanas que tienen su vida, que comen, que pagan sus facturas, que tienen vehículos, que echan gasolina, que no son semidioses, que les cae el dinero del cielo, ¿sabes? Entonces, si consiguiéramos entre todos un poco eso, pues genial. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros al podcast de Sandra? Sandra, ¿qué se te ocurre? A ver, haznos partícipes de esa ayuda que queremos arrimar el hombro. Bueno, pues mira, Mario, te cuento. Yo desde hace aproximadamente un mes o un poquito más me di de alta en una plataforma que se llama Patreon. Sí, suena así muy rimbombante, ya sé que el inglés es muy bonito, pero es una plataforma de micromecenazgo a través de la cual todas aquellas personas que consideren que lo que están escuchando merece la pena y que tiene un cierto valor, pues evidentemente pueden apoyar de forma totalmente, digamos, voluntaria y hasta donde ellos quieran, haciendo una aportación económica. El cuánto, lo que ellos quieran. Durante cuánto tiempo, también lo que ellos quieran. Es decir, aquí no hay absolutamente ningún compromiso y todo esto viene por una campaña, como dice muy bien David, de concienciación. Es decir, yo no solo soy creadora de contenido, sino que también fundamentalmente soy consumidora de contenido. Y muchas veces cuando he entrevistado a muchos de mis invitados con los que he hablado muchas veces de libros, proyectos en los que estaban involucrados o productos que incluso ellos mismos consumen, yo muchas veces he sido, o sea, yo he sido, por ejemplo, alumna de Javier de la Torre y de Jesús García, yo he sido mecenas, y tú también David, es verdad, yo he sido mecenas de Eduardo Blanco con su libro. Es decir, que yo creo que a todas esas personas que hacen un trabajo que a mí me merece la pena, pues merecen un reconocimiento. Y estamos muy envueltos en toda esa idea de que todo tiene que ser gratis y porque yo lo valgo. Y creo que, por desgracia, estamos un poco olvidando el núcleo de las cosas o la importancia que tiene el trabajo de los demás. Entonces, evidentemente, vuelvo a insistir que todo esto es voluntario y que aquel que no quiera hacerlo, por supuesto, no tiene por qué. Pero yo creo que tenemos que empezar un poco a cambiar esa idea y que igual que a uno le gusta cuando va a la oficina y realiza su trabajo, que se le pague una nómina a final de mes, porque yo creo que nadie va a la oficina por gusto, o igual que un cantante te cobra por ir a un concierto, pues yo creo que el trabajo que hacemos los podcasters, y no solo yo, también el trabajo que hacéis vosotros, el trabajo que hace, y me refiero a los podcasters de fotografía, el trabajo que hace Mauro Fuentes, el trabajo que hace Braulio, el trabajo que hace Fran Palmero en podcast, en fin, seguramente se me olvidan muchos, el de Víctor, también de Fotografiando el Mundo, vuestro compañero de la red, y otros más que seguro que se me olvidan porque se me olvida también David Calaveras en Gran Angular, en fin, todos, todos nosotros, hacemos un trabajazo increíble por llevar la fotografía a los oídos de gente a la que comparte esta pasión con nosotros, y que bueno, pues que tienen que, yo creo que eso, que darse cuenta de que todo ese esfuerzo cuesta muchísimo trabajo y sobre todo muchísimo tiempo. Pero no te quepa la menor duda, nosotros la verdad que el tiempo, lo que dices tú, ¿no? David, el pobre mío, con su trabajo de la mañana, de la tarde, sus dos hijos, su mujer y todas sus cosas, pues bueno, yo más o menos pues me puedo organizar más, ¿no? Yo soy autónomo, me organizo mi tiempo y lo reparto como a mí me da la gana. Oye, Sandra, seguro que sabes que nosotros en los podcast, entre comillas, ¿no? Nos gusta un poco apretar, ¿no? Igual que te he comprometido ahí con, venga, va, cinco fotógrafos y cinco cosas, ¿qué? Dime una cosa, ¿debemos estar preocupados porque si no conseguimos colaboraciones podemos perderte? Hombre, a ver. ¡Qué preguntita, Mario! Esa pregunta, sí, mira, y te voy a decir por qué esa pregunta es muy difícil de responder. Porque esa pregunta tiene dos respuestas. Si yo te respondo con la cabeza, Mario, que es normalmente la respuesta que tú no quieres, porque tú siempre hablas del corazón, si yo te respondo con la cabeza te digo que sí, y que efectivamente no tiene sentido seguir el podcast. Y que yo dejaría mañana de grabar. Así te lo digo, con sinceridad. Si te respondo con el corazón, te voy a decir que no, que no puedo dejar de seguir grabando. O sea, que necesito continuar. Porque es algo que me encanta, es algo con lo que disfruto muchísimo. El podcast me ha dado muchísimo más de lo que yo pensaba que me iba a dar. Me ha dado la oportunidad de hablar con gente con la que jamás hubiera imaginado tener la oportunidad de hablar. Y sobre todo, me ha permitido llegar a gente, es decir, a mis oyentes, con los que de otra forma nunca hubiera tenido ninguna interacción. Y es que yo tengo que decir aquí, yo sé que vosotros estáis muy orgullosos de vuestros noctógrafos, pero yo en mi caso estoy súper orgullosa de mi audiencia. Yo tengo una audiencia fiel, no lo siguiente, que me ha apoyado desde el primer día. Y creo que eso se puede ver muy bien en una cosa tan tonta como el número de reseñas en iTunes. Yo es algo de lo que no me gusta, o sea, no me gusta estar en el centro de atención, no me gusta presumir. Ciento treinta y tantas, Mario, ponte las pilas. Pero es verdad que, y no os podéis imaginar la cantidad de mails que me llegan todos los días. De hecho, estoy en un momento en el que se me acumula el trabajo, o sea, no me da tiempo a responder a todo el mundo en el tiempo que yo quisiera. En la forma sí, porque luego es verdad que al final me esmero y todos los mails que recibo los respondo, pero me cuesta trabajo hacerlo, o sea, ya llevo, hay veces que respondo con diez días o con quince de retraso porque se me acumulan y además la gente me escribe mails muy largos. ¿Has dicho diez días para contestar un email? Ya no eres mi amiga. Ya no eres mi amiga. Entonces, bueno, pues en ese sentido la verdad es que sí, que tengo que darle las gracias al podcasting porque me ha abierto puertas que de otra forma pues hubiera seguido yo aquí en mi rincón y hubiera seguido siendo anónima, muy feliz igualmente, pero mucho peor persona, yo creo. Mira, ¿sabes algo? Por ejemplo, yo cuando publico fotografías en Facebook o en alguna red social, pues normalmente ahí sí tengo un feedback director, ¿no? O la gente comenta o pinchen en el me gusta o cualquier historia que, bueno, al menos sabes que hay alguien ahí. Con el podcast no ocurre tanto, ¿no? No tengo comentarios o muchos comentarios de cada programa. Sin embargo, sin embargo, y este es el dato curioso, es que cuando me voy a dar un curso hoy, por ejemplo, pues vengo de Las Palmas de Gran Canera de hacer un curso y siempre, 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 cuando digo conocéis el podcast, un 75, 80% de la gente me dice que sí, que eso me gusta, pero lo que me deja loco es cuando me dicen, ay, en el programa ¿qué dijiste? Y me sueltan un detalle de un programa de una hora que fue una anécdota chiquitita que a lo mejor yo no me acuerdo y digo, fíjate de lo que se acuerda o fíjate con lo que se quedó. Entonces me doy cuenta de que la gente está súper atenta, ¿sabes? y demuestra también esa fidelidad y sobre todo a mí me hace tremendamente feliz grabar porque es que hablamos con el corazón, ¿sabes? Y luego la gente cuando te encuentra por la calle o te dice algo, te habla y en su mirada tienes a su corazón, ¿no? Entonces ves que lo que tú estás diciendo funciona y en fin, bueno, hoy por ejemplo en el aeropuerto cuando venía un trabajador del aeropuerto me dice, ay Mario, se viene hacia mí y yo pensaba que iba andando por donde no tenía que ir y que me iba a regañar. Mario, digo, ay mi madre, ¿quién es? Digo, hola, ¿qué tal? Dice, mira que tengo tu libro, oigo el podcast. No hay dinero que pague esa fidelidad. Entonces, bueno, pues aquí en el podcast un poco, a veces una imagen vale más que mil palabras como fotógrafos que somos, pero es que a mí soltar estas mil palabras también me hace muy feliz. Fíjate que a nosotros nos pasa un poco lo que dice Mario, quizá no tenemos tanto feedback directo de mensajes o de reseñas, pero sí que luego están ahí los números de las visitas, ¿no? Y tú ves y dices, buah, espectacular. Y lo que dice Mario, el que sale más con los cursos y todo eso, siempre cuando te ven cara a cara, oye, que lo escucho, que es el del otro día que me reí un montón, que aprendí esto gracias a vosotros. La verdad que sí. Fíjate que, por ejemplo, para esto, iVoox es como una plataforma, es curioso, ¿no? Un día podíamos hablar sobre podcasting, si queréis, y fíjate como iVoox sí que tiene una comunidad que comenta mucho más los podcast, por lo menos incluso los nuestros, tienen más activos en los comentarios que a lo mejor Spreaker o las reseñas de iTunes. Fíjate, es curioso, yo eso sí me he dado cuenta ya. Pudiera ser, pudiera ser. Yo creo que muchas veces lo que pasa con los episodios del podcast, y seguramente esto lo digo yo también en mi experiencia como oyente, es que cuando tú estás escuchando un episodio de un podcast, normalmente sueles estar haciendo otra cosa y no estás delante del ordenador. Entonces se te quedan muchas cosas porque al final a mí una de las cosas que más me gusta del podcasting, tanto siendo oyente como siendo presentadora, digamos, es que es una forma muy directa de llegar a la otra persona y a mí muchas veces me da la impresión de que vosotros me estáis hablando solamente a mí y que me estáis contando y que me estáis contando a mí la hiperfocal o que me estáis contando a mí pues cuál es el mejor objetivo, por ejemplo, para la fotografía nocturna, que ese episodio, por ejemplo, lo recuerdo en concreto porque me eché unas risas, porque os echasteis unos líos con la... No, 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 nos echamos, no, se echó unos líos. Pero es que me pone nervioso, me pone nervioso. Claro, claro, claro. ¿Para qué? Mira, una de las cosas que tiene nuestro podcast es que o frescura o preparación. Si lo preparamos mucho, que también, es que ya hemos probado de todo, si lo preparamos mucho nos dicen no, muy bien, muy bien, pero habéis perdido un poco de frescura y si lo preparamos menos pues nos equivocamos. Así que hemos decidido por la frescura. Nos hemos quedado con la frescura y prepararlo un poco menos. No, no, y yo creo que mucho mejor porque al final esa es otra cosa también que me gusta, ¿no? Pues eso, que cuanto más fresco sea y más, digamos, y más espontáneo, al final más natural queda y más cercanía consigues para con el oyente, ¿no? Yo también, aunque es verdad que me preparo mucho las entrevistas porque, bueno, intento conocer a la persona que tengo enfrente, aunque en el 95% de los casos es la primera vez que hablo con ella y siempre tengo una batería de preguntas y tal, pero eso luego se va improvisando y yo voy preguntando conforme va surgiendo la conversación. Es verdad que a veces redirijo porque a veces nos vamos un poco por las ramas, pero yo intento eso y cuando me equivoco me equivoco y cuando repito, repito porque soy súper repitona y todo ese tipo de cosas luego en la edición no lo cambio. O sea, lo único que hago en la edición es intentar que, bueno, que el audio sea bueno y que se haga bien. Ese tipo de cosas y poco más, pero el contenido no lo adultero. Claro, lo adultera. Bueno, vamos a ver, señores, que os estáis desviando del tema principal. A ver, noctógrafos, arrascarse el bolsillito, por favor, y si consideráis que el podcast de Sandra es un podcast como Dios manda y que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, ¿vale? Ayudar podemos ir a sifaka s-i-f-a-doble-k punto com, ¿vale? sifaka.com barra apoyo y ahí en la web de Patreon, ¿vale? para los que nuestro inglés no es brillante, pues podemos hacer este pequeño aporte que como ha dicho Sandra, bueno, pues mensualmente el día que te canses lo quitas o si quieres sumar más dinero, pues sumas más dinero. El precio de un café, vamos a abrir un poquito la mente y ayudemos, oye, ayudemos, que bueno, Sandra tiene a bien no pedirlo, sino decir, oye, este es mi trabajo, si lo considera, además a mí me parece Sandra que lo has hecho de una manera muy elegante y lo has hecho, o sea, me ha gustado, me ha gustado, de verdad te lo digo que me ha gustado tu forma de decir, estos señores, pues bueno, tienen un trabajo y de verdad, si lo valoras, pues acepto tu dinero porque hay gente que no acepta dinero, ¿no? Mira, yo si no puedo, cierro el chiringuito y se acabó, pero saber, pedirlo, por decirlo de alguna forma, no, anunciarlo y saber recibirlo, hay que ser elegante, hay que ser elegante y yo te puedo asegurar que para mí, y supongo que David pensaba igual que yo, para mí lo has hecho estupendamente, más que nada, porque si no, no te hubiésemos invitado, fíjate, así que por favor chicos, Sandra, repítenos la web para que la gente lo sepa y bueno, oye, y dinos que estas perras no te las vas a gastar en irte por ahí de marcha en Sevilla, que yo conozco de cada sitio en Sevilla, bueno, bueno. Pues mira, por recordarle a tus oyentes, efectivamente, como bien has dicho, el enlace al que tienen que entrar si quieren pues apoyar el proyecto de destino sifaka.com sifaka.com barra apoyo y bueno, pues ahí tienen digamos que todo el argumentario de por qué merece la pena apoyar Destino of Sifaka y bueno, pues un poco los pasos que tienen que seguir. Y en cuanto a tu pullita sobre qué voy a hacer con el dinero, pues básicamente cuanto más dinero... Ni contestes, Sandra, era algo... No, no, pero yo contesto porque a mí me gusta ser una persona clara, sincera y que la gente vea que aquí no hay ni trampa ni cartón. Aparte de, evidentemente, cualquier posible mejora tecnológica que necesite, evidentemente todo ese dinero va a ir a que yo le pueda dedicar mucho más tiempo. Muchos oyentes me han pedido, por ejemplo, mayor periodicidad y yo les he dicho que muy bien siempre y cuando yo tenga más tiempo para preparar un podcast manteniendo los estándares de calidad que yo ofrezco actualmente. Porque claro, si yo quisiera digamos que publicar semanalmente, evidentemente podría hacerlo. Ahora ya no sé si la preparación de la entrevista podría ser igual, si el invitado se sentiría igual de cómodo, si estaría dispuesto a hablar 55 minutos como suelen hablar conmigo o no. En fin, que todo eso pues digamos que tiene un precio, está feo decirlo así la verdad, pero es que es lo que es. Yo lo que decía un poco al principio, yo creo que y voy a dar mi alegato porque habría que echar un cable y poder patrocinar este proyecto tuyo, Sandra, yo creo que tenemos que empezar un poco a concienciarnos. La verdad que el podcasting español va cada vez más hacia arriba generando contenidos de mejor calidad en cualquiera de los ámbitos, no solo en los podcast de fotografía, yo escucho muchísimos podcast y la verdad que cada vez el nivel de calidad es mejor y de contenidos y yo creo que no está mal que empecemos a valorar la posibilidad de pagar por aquellos contenidos que estamos escuchando, que nos están haciendo aprender o que simplemente nos están entreteniendo o apoyar de alguna manera y no estar siempre un poco ahí detrás esperando recibir, pidiendo incluso más periodicidad, hablar de este tema, hablar de este otro, me consta que es un poco una constante en todos los podcasters, es decir, esos correos pidiendo que hablemos de este tema, hablemos de este tema, que la gente que nos oye sí se siente con la libertad de pedirnos cosas y muchas veces no dan nada a cambio y es lo que dices, supone un verdadero esfuerzo, entonces yo creo que habría que apoyar este proyecto para empezar a concienciar un poco de que estos contenidos, estas entrevistas, todo ese trabajo que lleva, pues de alguna manera se tiene que recompensar como forma primaria, incluso de motivación para el propio podcaster y un poco por moralidad y por ética, pagamos la luz de tu casa, porque no vas a pagar por un contenido que además te hace un poquito más feliz. Sí, 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 y entre todos hacemos mucho, claro que sí. Bueno, Sandra, pues oye, no sé si quieres añadir algo más para nuestros queridísimos noctógrafos. Pues mira, la verdad es que lo único que quería daros era las gracias, me quedé, la verdad, gratamente sorprendida de vuestro email, sobre todo porque no me lo esperaba, yo hemos tenido contacto muchas veces en el pasado, sé cómo sois los dos y sé que sois muy generosos y que siempre estáis ahí echando una manita y eso no se me olvida, no se me olvida Mario cuando me propusiste que escribiera un texto también para salir en la revista, en fin, esas son cosas que no se olvidan, además yo tengo memoria de elefante para lo bueno oyente fiel de vuestro podcast me he escuchado los 81 episodios, bueno, este también porque este lo estás escuchando en directo, esto lo estoy escuchando en directo, pero me los he escuchado todos y en fin, no sé, estar aquí pues ya os digo que no puedo más que agradeceroslo. Genial, David, por favor, despide a nuestra querida Sandra. Nada Sandra, a nosotros encantados de que estés aquí, que deseo, deseamos con todo el corazón que nos sigas contando cómo ves a esos invitados a través de tus entrevistas, sacándoles todo lo que llevan dentro y nada, que sepas que cualquier cosa que necesites pues aquí en la medida que nosotros podamos ayudar un poco como compañeros que vamos codo a codo pues te echaremos un cable y nada, te deseo la mejor de las suertes y que nos sigas dedicando muchas horas de podcasting. Muchas gracias, pues sí, aquí seguiré al pie del cañón mientras los oyentes quieran porque yo siempre digo que Destino Sifaka es el podcast de los oyentes, yo sin oyentes no tendría ningún sentido y bueno, pues eso, daros las gracias y que también para lo que queráis pues yo también estoy al otro lado en mi rinconcito y que si me necesitáis pues allí estaré. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias Sandra. Noctógrafos, ahora venga, rapidito, sifaka.com barra apoyo sifaka.com barra apoyo sifaka.com barra apoyo y no digáis que no os habéis enterado, eso es. Lúmenes a casco porro un abrazo y buenas fotos y nos vemos desde Costa Rica es verdad, el próximo desde Costa Rica un abrazo a todos Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.